La vida es una lotería Premia algunos pero no junto a ti Nació con algo raro y vil Se formó un jamón de boca a nariz Sus cabellos sueltos era un lindo pai De un ojo y carnos a carita Su sueño es ser una estrella Pero a su paso no iría más allá Jamanta, jamanta Imposible de ignorar Jamanta, jamanta Que queríamos significar Su padre era simple, sin mal La quería ayudar a como diera lugar Ella regresó y la vio llorar Luego maldijo a Dios y disparó al cielo Bello suelto era un lindo pai De un ojo y carnos a carita Sueños y dolor su padre No sintió Mientras el disparaban Empezó a llover Jamanta, jamanta Imposible de ignorar Jamanta, jamanta Te queríamos decir El doctor la contactó Una increíble noticia le dio Él encontró una cura Y se la ponía si ella se apresura Hermosa Hermosa corrió hacia la puerta Entre lágrimas y una lluvia incesante Libre de todo dolor Pero al junto con la lluvia cayó Una bala perdida en el aire Sin dolor alguno la recibió su padre Cayó al suelo sin vida Vida que su cuerpo una vez ella tenía Enfermera Ella, ella, ella se ha ido Oh, oh, oh Dios Dejé un almuerzo en la sala de operaciones Para el pésame Un jamón Como es habitual en estas situaciones difíciles Doctor, ¿cuál es el...? Yo debo irme ¿Cuál es el...? Debo irme Doctor, ¿cuál es el...? En serio, debo irme Es mi break Adiós Cabello suelto Era un lindo pae De un ojo de carnos a carita Al morir El doctor Hambre Él le dio De una mordida Le dio azúcar a de jamón Amanta Amanta Imposible de ignorar Amanta 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 Lo queríamos ignorar Volando al espacio exterior Amanta 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 La frontera se cumplió, ella es una estrella, por fin es una estrella, ella es una estrella, por fin es una estrella.